Ay, Ansel invócame. Ay, ¿quién diría que ellos te lo iba a meter? Este che trajiste los pelés, que maldita plebería. ¿Quién diría que ellos te lo iba a meter? Fueron trajiste los pelés, que maldita plebería. Ando guapo, muy bellaco. No hablen mucho, también caco, pa' finalizar en el cuarto. Ando guapo, muy bellaco. No hablen mucho, también caco, pa' finalizar en el cuarto. Mi día a día son espectacular. Pichar y fumar y a la noche modo brujo a cazulear. Vamos a ir a una villa a evitar el mar, pa' llenarla de cuero y pasarla sensacional. Una pasarela en la playa en bikini, con un par de popis que se ante piantini. Todavía queda hierba, mira un feeling. Que la vamos a pasar chilling, compartiendo con los trinitarios. Te quiero, la tímelo barrio. Viaja, rezame el rosario, que mi vida es un calvario. Tojita soy tumbario, escúseme el vocabulario. Pero si me rojo el chumbulabo en un santuario. Yo lo que quiero es cuatro polvos. Yo lo que quiero es cuatro polvos. Cuando te veo, se me activa el morbo. ¿Quién diría que tú me lo mamaría en una Volvo? ¿No te gusta cuando yo te desmantelo con el calvo? Y cuando tú te vienes me pego ahí abajo y te la sorbo. Maniática, diablona, mira cómo lo maneja. Cuando llegó el par y se pone a bailar pa' que la vea. Le gusta porque el Vicky lo blanco se la donquea. Me envicia de ti seguro. Guapare en hogares crea. Bellaca, bellacunda, hoy te voy a dar tu tunda. Busco una amiguita de esas pa' que te haga la segunda. Yo sé que tú eres frega, que tú eres una vagamunda. ¿Qué te gusta? Acá vecialo con tu guaganda profunda, cuatro polvo. En el primero yo estaba gritando el cielo. Quería que te penetrara, no importa si te lo pelo. En el segundo te fuiste del mundo por un par de segundos. Cuando yo te penetraba, pero un copo más profundo. ¿Quién diría que ellos te lo iban a meter? Este chetra y te lo pelee, que maldita plebería. ¿Quién diría que ellos te lo iban a meter? Fueron tra y te lo pelee, que maldita plebería. Ando guapo, muy bellaco. No hables mucho, dame caco pa' finalicen el cuarto. Ando guapo, muy bellaco. No hables mucho, dame caco pa' finalicen el cuarto. Yo lo que quiero es controporgo. 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 Gracias.